Hoy en la ciudad de Guayaquil, dos criminales fueron abatidos por la policía utilizando la fuerza, utilizando armamento letal y obviamente apoyados en una ley de uso progresivo de la fuerza. El respaldo a la fuerza pública debe ser absoluto. Los crímenes contra ciudadanos, los crímenes contra policías, como sucedió solamente el día de ayer, como para tener un ejemplo reciente, indican con claridad que la única forma en que se va a poder controlar este problema es a través de la utilización de la fuerza con todo el rigor y obviamente en el marco de la fuerza. El decreto que hoy expidió el presidente de la república va en concordancia con la reunión del COSEPE y obviamente, si bien hay cierta crítica por algunas precisiones, lo más importante es la presencia militar que se va a poder divisar en las calles y que debe de ser un gran disuasor. De todos los criminales que intenten actuar con violencia en contra de ciudadanos, la muestra de dureza de la policía que ha sido aplaudida por la ciudadanía demuestra que el hastío de la ciudadanía ha llegado a un punto del cual no puede haber retorno. Tiene que aplicarse la ley, tiene que haber respaldo, tiene que haber los recursos y tiene que existir el apoyo de la función judicial para que el artículo 3 de este decreto, que obviamente ha generado preocupaciones, no se vuelva una realidad y no terminen oficiales de la policía y oficiales de las Fuerzas Armadas encarcelados por hacer su trabajo y por combatir el crimen con la dureza que demanda la situación que estamos viviendo. Es importante el respaldo que da con ese mensaje el gobierno, indicando de que se va a tratar con un rigor especial a los oficiales que actúen con dureza y que obviamente tendrán que, como en cualquier caso, ser sujetos a una investigación. Pero lo importante es que la ciudadanía hoy ha recibido una muestra clara y contundente y esperamos que esa muestra clara y contundente también le llegue a todos los criminales, no solamente de Guayaquil, sino de todo el país. Que la policía ha llegado el momento de decir basta y que se va a actuar con toda la dureza para precautelar la vida de los ciudadanos de bien y obviamente poder recuperar la paz que tanto anhelamos para poder tener desarrollo económico.